Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? ¿Todo bien? ¿Al cien? ¿Yo al millón? Yo al millón. Yo ni al cien, ni al mil, yo al millón. Bueno, bienvenidos una vez más a su canal Lili Vlog. Familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llamen. Hoy me encuentro algo molesta. Hola, el día de ayer recibí unos videos en mi WhatsApp y como curiosa que soy, pues los vi. Abrí el primero y ¡oh, sorpresa, Mercy! ¡oh, sorpresa, niña picarona! El primer video era de Mercy bailando, pues yo creo que era reggaetón. Sus pasitos prohibidos, ¿verdad, Mercy? Vestida muy sugestivamente. Y ahora me pregunto, niña traviesa, ¿por qué lo hiciste? Ahí te veías muy jovencita. La verdad, sí estás guapa. Pero para darnos cuenta que eres guapa no tienes que bailar así, nena. No, 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 no. Eso no está bien. Las mujeres debemos de ganarnos las cosas por esto, mira. Con esto, con nuestra cabecita, con nuestra inteligencia. El físico se acaba. Pero, ¿sabes qué, Mercy? Lo más lamentable es que imagínate, me llegaron a mí esos videos. ¿Cuánta gente que conoce a tu papá y que conoce a tu mamá habrá visto esos videos? ¿Cuántos hombres morbosos te habrán visto? Porque sí, eran muy, muy sugestivas. No enseñabas nada. Pero esa ropita que elegiste es para bailar, pues muy entalladita, ¿verdad? Como si no dejara nada al descubierto. No lo vayas a negar, porque tengo los videos. Ay, pillina. Eso no se hace, Mercy. Pero bueno. A lo mejor fue una travesura tuya, no sé. Pero se ve que fueron varios bailes, ¿eh? Y hasta me estoy poniendo a ensayar. A ver, si te copio unos papás. No, es broma, imagínense. Ahí me desarmo. No, porque después vi en otro canal que ese mismo video lo pusieron como miniatura. Y ahí les dicen las mujeres 4x4. No, pues sí, ya sabemos por qué son las mujeres 4x4. Más claro, ni el agua. Pero ahora voy a hablarles de lo que verdaderamente me indignó. Miren. Y les voy a explicar por qué me indignó. Antes que nada, también ahí tengo los videos. También ahí tengo esos dos videos. Yo no me fijo en nacionalidades. Para mí todos somos personas. Todos somos habitantes del mundo, ¿verdad? Unos más blancos, otros más morenos, otros más guapos, pero para gusto los colores. Entonces, en fin, por eso es que no debemos de clasificarnos por países. Somos habitantes del mundo en general. Yo ya tenía un concepto de este señor Miguel. Yo ya tenía el concepto de que todo es actuado, de que él es un ventajoso, de que es un mentiroso. Pero saben qué es lo que más me molesta, que yo pensé que herida era diferente. Llegué hasta sentir simpatía por ella. Pero en el video que me mandaron, y oye Miguel, ¿cómo los quieren, eh? ¿Cómo los quieren? Pues viene una grabación que hace el mismo Miguel visitando a una señora que está embarazada y que no tiene dinero para ir al hospital a dar a luz. Y entonces, yo no sé si a él, porque era nuevo en las grabaciones, no sé, se le olvidó apagar la cámara y le pide a Élida que se ponga junto a la señora para tomar una foto. Y regaña a Élida porque no se aguanta la risa. Y él les está diciendo, pongan cara triste. Haga usted una cara así. Ahora resulta que Miguel es director de escena. ¡Guau! No nada más perito contador, ahora hasta director de escena me saliste. ¡Qué engaño! ¡Qué estafa, de veras! ¡Qué manera de jugar con los sentimientos de los suscriptores! ¿Ese es tu canal de ayuda? ¿Ves cómo todo tiene un karma, Miguel? ¿Ves cómo sí? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo has engañado a tanta gente? ¡Qué bueno que el karma ya te llegó! ¡Qué pena! ¡Qué pena me das, Miguel! ¡En serio! Pero bueno, fíjense, por si eso no fuera todo, hay otro video que también tengo, donde Dairi está enseñando su casa. Y Miguel está grabando, porque se ve que en sus inicios, cuando eras el empleado, ¿verdad? Y entonces, cuando llegan al baño, un baño, que les quedó bonito, con un azulejo, que aquí yo lo he visto caro, se ve bonito, pero es caro, normalmente este tipo de azulejo, nada más se ponen una ceneja, y aquí toda la pared, o sea, se ve muy cargado, pero bueno, se ve bonito. Y entonces, él empieza a cuestionar a Dairi, que qué bonito le quedó el baño, que gracias a qué, y entonces, o que cómo le había hecho, y entonces ella dice, pues, que ella ha puesto dinero de su trabajo, pero que también está muy agradecida, porque los suscriptores, pues, la han apoyado mucho. Y él le dice, sí, sí, pero tú trabajas, tú no te rajas como los mexicanos en Estados Unidos. Es tu voz, y eres tú el que está grabando. A ver, amigos mexicanos, rajones, pongan mucha atención. A mí sí me molesta mucho, mucho, que se metan con la gente que está trabajando en Estados Unidos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Es gente más sentimental, que han vivido cosas fuertes, que se tuvieron que ir a Estados Unidos a trabajar al campo, como él dice, porque tenían una situación difícil, y antes de poner cara de tontos, o de andar con una camarita grabando, prefieren irse a partir el lomo a otro país, para poder ayudar a su familia. Y dentro de todas esas situaciones, y a mí me ha pasado, hay ocasiones en que vivimos cosas que nos lastiman. Y cuando vemos que otra persona lo está pasando, nos acordamos. Y es ahí donde se vienen las donaciones, es ahí donde esta gente se conmueve y manda ayuda. Un dinero sano, un dinero limpio, un dinero bien trabajado. Por eso es que me molesta, porque lo mínimo que debo de ser, es ser agradecido. Yo no puedo hablar mal de las personas que me están apoyando. Yo no puedo hablar mal de las personas a las que les estoy removiendo sentimientos con los casos que yo hago dramáticos. Qué pena, qué pena, en verdad, qué pena, se oyó tu voz claramente. Y apenas dijiste que unos amigos tuyos, mexicanos, abogados, ¿te acuerdas? Que estabas platicando con la señora Rosa, cuando empezaron con lo del problema de que les quitaron a los niños, y que la gente empezó a dejar de creer en ti, tú dijiste que unos amigos tuyos, mexicanos, licenciados, se habían ofrecido a ayudarte. Ay, licenciados mexicanos, por favor, escuchen bien. Retírenle la ayuda a este señor, ¿cómo se atreven a hablar así de nuestros compatriotas? ¿Rajones? Rajón, tú, tú sí eres un rajón, ¿sí? Tú sí eres un rajón. A ver, yo te invito, igual que a la yaqui, a que se vayan al otro lado. Que atraviesen el río Bravo, si es que les gusta el agua y les gusta nadar, pero les aviso, deben de saber nadar muy bien, porque ese río ha cobrado muchas vidas. O te la pongo más fácil, a los dos, váyanse caminando por el desierto, con esas altas temperaturas, ¿eh? Y sin agua, porque no pueden ir cargando muchas cosas. Y luego en la noche, congélense con el frío que hace ahí. ¿Eh? Y si llegan, porque estoy segura que en el primer intento se rajan, pero si así llegan, pónganse a trabajar como mis paisanos. Y después hablas de quiénes son rajones. Rajones tú, rajón la otra. Esos son rajones, ¿eh? Porque el andar con una camarita, dirigiendo cuadros de que, ponte así, ponte asado, llora, haz esta expresión. Oye, para que engañes a la gente, para que los conmuevas, para sacar provecho, porque te mandan el dinero, y tú todavía dispones como se te da la gana de él. Rajones ustedes. A ver, yo te quiero ver. Es más, no te vayas a Estados Unidos. Ahí, ahí en tu aldea. Te quiero ver sembrando. A ver, párate un día a las 6, 5 de la mañana, y vete a sembrar. Y saca adelante tu cultivo. Tú solo, si es que deberás, eres muy hombrecito. A ver, quiero ver que no te rajes. Entonces, quiero verte trabajando bajo el rayo del sol, pero de veras trabajando. Hazte una grabación de 24 horas, o 12 horas, 8 horas, te la pongo fácil. Quiero verte en una grabación durante 8 horas, trabajando el campo. Demuéstrame que no eres ningún rajón. No te digo otra palabra, porque me voy a escuchar mal, pero de veras, que molestas. También otra suscriptora me pidió que diera mi opinión acerca del caso que estaba empezando a llevar. Voy a respirar profundo y a tomar un poco de café. Es el caso de un niño, un bebecito, que está por cumplir ya el año. El niño tiene parálisis cerebral. La mamá no se había dado cuenta. Y le pide ayuda a Miguel. Mi reina, te equivocaste. Este señor lo llevó a la clínica San José. Ahí le dijeron que ellos no pueden hacer nada por el niño, porque eso ya es una cuestión neurológica. Porque como ya sabemos, los médicos tampoco se avientan a decir, ¿es esto lo que tiene el niño? Hasta que un especialista o unos estudios no los amparen, ¿verdad? Porque todos nos podemos equivocar. Sin embargo, el médico le dijo que sí es un daño cerebral por lo que presenta y el otro lo cuestiona como si fuera médico. ¿Pero por qué dices eso? No, pues mira, por la rigidez de los brazos, de las piernitas, por la forma de su cabecita. También podría estar sufriendo de endrocefalia, que es cuando se acumula agua en la cabecita de los niños. Y también el doctor aprovecha y pues como que ligeramente le da una llamada de atención a la mamá porque le dice, ¿ya lo has llevado al médico? Y ella dice que no, que es la primera vez. Entonces le dice, es que este niño debió de haber sido atendido por un médico desde que empezó y a lo mejor el daño no sería tan grande. Porque obviamente si dejamos que una enfermedad avance, pues los daños son más grandes. Entonces, pero bueno, si le está pidiendo ayuda a este señor para llevarlo a una consulta, que él además insiste, el médico le está diciendo, no es necesario que le hagan exámenes, no les va a servir de nada. Este niño necesita otro tipo de estudios que son caros. Hablaba de un estudio de 3,000 quetzales. Entonces, pero él necio en que le hicieran los estudios básicos para salir de duda. Como si él fuera médico, por favor. Total, se los hacen al niño. Me conmueve el caso. No vamos a culpar a la mamá porque eso suele pasar. A veces ya los niños, pues, a la hora de nacer se lastiman o, o qué sé yo, ya así Dios lo dispuso, ¿no? Y además es de escasos recursos. Además se ve muy joven. No creo que tenga muchos estudios. Y claro que a veces las mamás actuamos por instinto y decimos, esto no está bien, esto no está bien y vemos qué hacemos y los llevamos al médico. Pero bueno, este no fue el caso. No lo pudieron llevar al médico. Yo no voy a acusar a la mamá que fue en negligencia de ella. A lo mejor ella sí quería llevarlo, pero pues no había con qué, ¿verdad? En fin, el caso es que el niño en verdad ya no se va a recuperar, como le dijo el médico. Efectivamente ya no se va a recuperar al 100, ya no. Pero con tratamientos pueden, este, llevar una vida un poquito independiente para ellos, ¿no? Se va a poder valer un poquito por sí mismo, pero lo importante es que ese niño sí reciba ayuda y ayuda ya y ayuda rápida. Pero yo que tú, mi reina, buscaba por otro lado. No le tengan miedo a las instituciones de gobierno. Bueno, aquí en México cuando son ese tipo de enfermedades, créanme que sí, lo más recomendable es acudir a una institución de gobierno porque es muy caro y los tratamientos son de por vida. Las terapias son de por vida porque se van atrofiando los músculos del cuerpo. Entonces hay que estarlos llevando. Es como el caso del niño que les presenté. Aquí en México hay una asociación que luego el Televisa pide donaciones para sustentar esos lugares. Y los atienden bien este niño cuando, al que yo les presenté cuando lo conocí. Sí, sí, este, pues se veía más mal, pero desde que está recibiendo sus terapias eso, créanme que se ve una mejoría. Ese día que se los grabé el niño estaba muy tranquilo, muy atento a lo que yo estaba diciendo, a lo que su papá estaba diciendo. Y pues es algo que va a ser de por vida, ¿verdad? Entonces, pues yo le aconsejaría a esta señora que busque una institución, debe de haber en Guatemala. Y como ya son médicos especialistas, porque ya el médico de la clínica San José dijo que te iba a dar una orden, o sea, dando él su primer diagnóstico. No creo que haya mucha gente en ese tipo de hospitales. Sí sé que se va a ser difícil que te transportes hasta allá para que atiendan a tu niño. Pero cuando uno quiere nada es imposible. Y bueno, mis queridos amigos, pues yo ya me desahogué. Una vez más, ahora ya tengo dos personas en mi lista negra. No puede ser posible que hablen así de la gente que los apoya. No, en serio, no puede ser posible. Y Miguel, sal y desmiénteme para que suba yo el video y escuches tu hermosa voz y te veas a ti dándole indicaciones a las señoras. ¿Sí? Y te escuches tú burlándote de los mexicanos rajones. Cuando te lleguen sus remesas, devuélvelas. Son de rajones. Te vayas a contagiar. Bueno, mis queridos amigos, no sé si al rato pueda subirles otro video. Pero si no, ya los vi, ya los saludé. Les mando un beso. Que les llegue. Deseo de todo corazón que todos sus sueños se vuelvan realidad. Que Dios me los bendiga mucho. Que bendiga sus casas, a sus familias, a su trabajo. Que les dé mucha luz para que no equivoquen el camino y puedan ver las cosas con claridad. Y sobre todo, que siempre tengamos algo que llevar a nuestras mesas. Bye.